Esto va a arrancar, usted quiere ver que hay abajo de esa máscara, lo va a ver en estos momentos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Skyboy es Arcángel La Maravilla Mira que me han hablado bien de ti, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' mí, hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, baby, tenerte. Vino tinto, agua de mar, en la costa de Noruega una aurora boreal, fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella, maravillosamente bella. Si me llaman, seguro que voy, no estoy ready, si te toca lo tuyo, pago hoy, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, acérdate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien. Voy al beat, tú no vas a meterle al beat, pero cómo es que volví, yo no entiendo, si yo nunca me fui, más duro que el bicho mío, jode conmigo y sale pa' el tío, tengo un par de hijos, par de sobrinos, el que no me dice papi, me dice tío. Respeten los rangos, la posición, cambien la fama por admiración, nunca me quedo sin munición, quieren frontear, pero no tienen condición, no me llames que ya tengo llena la agenda, me la avisa, prende esta mierda. Y ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Realmente Skyboy es fabuloso con todo, con combina, baile con sus bailarines, imponencia aquí en la pista de baile y ahora sí, lo más importante. ¿Cómo te sentiste, Skyboy? ¡Los nervios! ¡Ahí está! ¡Lo dijo todo! ¡Lo dijo todo! ¡Estamos a todos los motivos! ¡Increíble! ¿Cómo se sintió haciendo este personaje? Me parece muy bien que usted quiera seguir el personaje. Así que sea, sea, sea quien quiera ser. Todo con la bendición de Dios, yo estoy bastante feliz, estoy contento. Y ya volviendo a mi personaje, a mí mismo, a Skyboy, estoy bastante contento de interpretar a Arcángel. Lo escuchó desde chiquito y tal. Traté de manejar mucho los movimientos porque él es bastante coqueto, un poco narcisista también. Y siempre tiene movimientos bastante libres, bastante flojos, así como que súper suave su personalidad. Y la verdad que me siento bastante feliz de haberlo interpretado a él. Y nada, con la bendición de Dios que seguimos para la siguiente ronda. Muy bien, entonces, dicho eso, queremos escuchar a nuestro flemán. ¡Cuidado! Bueno, Skype, ¿cómo es Skype, boy? Por fin te vemos sin tu máscara característica, pero de todos modos no descubrimos aún tu identidad porque estás igualito a Arcángel. En la caracterización, quiero empezar, que estuvo muy bien. Cuando arrancaste tuviste esa interacción conmigo que no me la esperaste. Ha tenido rastas, Skype, boy. Con todo, con todo, hermano. No lo sabíamos. Bueno, porque tuviste esa interacción conmigo, ¿no? Sí es bueno interactuar también con la gente alrededor porque eso es un recurso muy válido en un tipo de acting. Pero te cuento algo, yo creo que, y no quiero que me tome jamás las palabras, creo que el personaje de Arcángel te quedó un poco grande. ¿Por qué? Yo siento que faltó mucha fuerza en la interpretación. Creo que Arcángel, si bien es cierto, no baila, pero interpreta y siente la música y golpea fuerte, es muy contundente, es muy energético en sus presentaciones. Siento que te faltó mucha fuerza. Incluso tus bailarines muchas veces opacaron tu presencia dentro del escenario. Por unos momentos, hubo momentos donde estabas cantando, interpretando las canciones y no te sabías la letra. E hiciste el viejo truco de pegarte el micrófono. El viejo truco de pegarte el micrófono, quiero decirles chicos, es preferible. Revírense, miren atrás al monitor, para no utilizar ese recurso, porque ese recurso empeora la situación. ¡Se murió! Este, no digas así que no se murió, porque quiero rescatar el hecho de que pues también interpretar un artista que no tiene muchos recursos en escenario es arriesgarse Skyboy. O sea, Arcángel es un reto, porque no tiene, por ejemplo, lo mismo que una J.Lo que tiene los pasos de baile y todo, y yo creo que en la vida hay que arriesgarse. En este caso, pues te arriesgaste a hacerlo, pero sin embargo, pues siento que Arcángel no era el personaje para ti, con el nivel de fuerza que tú puedes interpretar dentro de un escenario. Muy bien, habló Carolina, la verdad es que fue también muy directa con su devolución. Ahora tenemos muchas ansias de escucharlo también, Freddy. Sí, bastante parecido a Arcángel, 10 años menor, obviamente. Un bebé de Arcángel, parece. Arcangelito. Es el combatiente más pequeño. Contrario a lo que dice Carolina, yo creo que Arcángel no tiene tanta fuerza. Para mí es un personaje, un artista más relajado cuando canta. Él está como metido en su onda, está muy... Exacto, está... No sé dónde él está... Sí, eso sí lo tenías, pero te faltó un poquito más como irte, concentrarte un poco más y sumergirte en ese letargo que produce las presentaciones de Arcángel. Freddy, me encantaría ver si es que puedo llamar un poquito a la conógrafa para que le diga, pues, qué pasa. Eh... No, no, déjame... ¡Ali! ¡Esa nota! Déjame terminar. No he dicho que estuvo completamente mal, a pesar de que faltaba la gesticulación vocal. Hay que abrir, cuando se hace una mímica, hay que abrir más la boca para que en las cámaras o en la persona que está desde lejos sepa que estás haciendo el lipsyn correctamente. Sin embargo, bueno, como dije el día de ayer, el cuerpo de baile, cuando el artista no tiene muchos recursos, tiene que apoyar, no sé, de pronto cargarlo, hacerle un lip, eso es por decir, ¿no? Pero hay que ayudarlo un poco, ¿no? Ponerse a bailar allá atrás y ya es como la pantalla que tiene una imagen y ya, o sea, no aporta absolutamente a nada en la coreografía o en la presentación. Eso para mí, pues, este, baja bastante la presentación. No quiero decir que estuvo mal, te pareces Arcángelito, chiquito, un bebé, ¿sí? Por suerte no se te reconoce, pues, con máscaros y más, porque tienes una máscara negra. Bueno, no puedo decir cuánto es mi puntaje, pero ahí te doy la observación. Bueno, y nos escuchamos a los maestros, por supuesto, y ahora también tenemos a Alison Saab. ¿Usted cómo se sintió como coreógrafa cuando eligió los personajes, los combatientes, que no tenían tanto show? Buenas noches, jurado. Bueno, realmente a mí, esta es una ronda de personificación, ¿cierto? Entonces, cuando los chicos eligen su artista, al menos yo como coreógrafa quise mantenerme 100% como es el show del artista. Entonces, como se pueden dar cuenta, ayer Day Yankee, pues, hizo el show tal cual lo hace Day Yankee. Lo mismo Arcángel. Realmente nosotros decidimos con la producción ponerles bailarines para elevar un poquito el show, pero ellos no tienen. O sea, fue decisión totalmente de los combatientes. Sí. O sea, hay algunos que incluso ni siquiera querían bailarines porque el cantante no lo tiene en sus conciertos. Nosotros los pusimos para elevar el show. Alison, pero aquí yo no veo problema coreográfico, un nivel coreográfico, sino yo veo un problema de interpretación. De interpretación. Y esto, vuelvo y repito, no es un segmento de baile, donde quien baila mejor. Aquí es imitando mejor. Claro, correcto. Entonces, yo creo que esto salió de tus manos porque no eres responsable de la presentación de los muchachos en este caso porque no hay elementos coreográficos en este tipo de rutina que él hizo como la de Arcángel. Claro, y Freddy si mencionó algo de la parte de los bailarines. Claro, realmente muchísimas gracias por apreciar eso, Caro. Pero yo lo hice más por Freddy porque él está diciendo que pues tenemos que apoyar al cantante. Pero, espéreme un ratito, disculpe que lo interrumpa. Pero, realmente, en este caso, en Arcángel, él no hace nada con los bailarines. No lo pueden cargar, no lo pueden hacer por el aire. Entonces, los bailarines que están atrás haciendo, como usted dijo, batallas, que a mí no me parece. Linda coreografía. Pero, por ejemplo, yo los hubiera puesto a ser como partes, personajes. Pueden moverse como personajes, igual que Arcángel, que lo acompañen. No necesariamente se tiene que bailar. Porque una coreografía no necesariamente es baile, una coreografía es toda la composición en escena. Claro, la composición coreográfica, comprendo. Claro, toda la composición en escena. En el momento puede ser personajes diferentes, mujeres sentadas, una silla, no sé. Para que acompañen a esa imagen que él está representando en este momento. Mira, ¿sabes que también depende un poquito de los combatientes que estudien su coreografía y todo el recorrido que tenían que hacer? Porque muchas veces se olvidan que tienen que ir hacia la cámara, que tienen que hacer contacto con el jurado, que tienen que hacer ciertos recorridos. Usted dijo, ¿se olvidan? Y lo vio a Skyway. ¿Qué pasó? Hay a él que no estudia, porque tampoco estudió la letra. Y yo le dije, tienes que estudiar. Le mandé y le pregunté hoy día, ¿estudió? Sí. Y lo veo que se confunde y no hace nada, pues. No han sido los nervios. Gracias por darnos la razón. Ya, pero, no, o sea, estamos allá en este momento. Alisson está validando un poco nuestra calificación, por supuesto. Por supuesto, ellos merecen el puntaje que ustedes le van a dar porque es netamente responsabilidad de ellos. Y si les contara todas las cosas que yo he tenido que vivir y estar atrás de ellos, se mueren, se ponen cero. Ya, 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 ya la lanzó. Oye, pero lo que yo digo, a ver, la coreógrafa... El espíritu de Rose se apodera. La coreógrafa, la coreógrafa, ustedes tienen que correr tras la coreógrafa. Es la coreógrafa. La coreógrafa no tiene que correr tras ustedes. Y también el trabajo, ella es un 50%, otro 25% o el 50% es el trabajo que tú haces en casa. Vuelvo y repito, vean los videos de YouTube. No solamente la canción que vamos a interpretar. Tenemos que ver el recorrido del artista y su evolución, sobre todo si estamos haciendo mezclas de canciones. Porque los artistas pasan por diferentes etapas y evolucionan. Y esa evolución se puede ver en el escenario. Ayer lo pudimos ver en la Rosalía con Rose. Ella estuvo en las diferentes etapas de la Rosalía y cada canción tenía una interpretación diferente. Por supuesto. Ahora, ¿nos quiere contar alguna evidencia? Claro, quiero contar algo más. Es que, como te dije hace un momento, no es solamente la coreografía. Tienes que ver toda la producción escénica. No necesariamente tiene que ser baile. Y tú sí tienes la culpa porque tú eres la que estás atrás de todo. No me parece. No me parece. Aline, me promete usted que después usted nos va a decir. No me parece la opinión de Freddy. Aquí se voy a decir. No me parece porque la responsabilidad de ella es coreográfica. Y también los chicos no van a tirarle toda la responsabilidad a Alison. Uno también tiene que aportar. Si yo quiero que mi presentación esté mejor, yo también aporto con ideas. Yo también digo, ¿sabes qué? Metámosle eso, metámosle el otro. La pobre coreógrafa no puede saltar. No puede, no puede. A ver, entonces, ¿qué tiene que Alison coger y agarrar a Skyboy y decirle, apréndete la canción de Arcángel letra por letra? O tiene que estar atrás gritándole detrás de la cámara. Mira acá la cámara. No, pues. Han tenido tiempo de ensayar. Claro, pero es que los chicos no saben de ese asunto, pues. Bueno, felicidades de Skyboy. Bonito, qué bonito que estuvo eso. Yo siempre quedé con la intriga de qué quería decir a Ali. Ya nos va a decir. Ya nos va a contar Ali. Gracias por ese chismesito que nos tiene en corto. A mí sí me gustó la presentación. Lamentablemente. Y anda igualito, Arcángel. No somos el jurado. No somos el jurado, pero. Felicidades de Skyboy. Oye, tenemos una estrella más también, ¿no? Así es.